Muchas gracias, señora ministra. Señor ministro, señor Gallardón. Empiezo con una cita de Martin Luther King. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquiera. Y en este país, señor Gallardón, este país está lleno de injusticias que amenazan a cualquier persona. Injusticias que se cometen también con su amparo, con el amparo del ministro de Justicia. El sábado pasado, el Paseo de la Castellana se llenó de gente con camisetas amarillas. Con estas camisetas, camisetas como estas que pedían justicia, pedían seguridad jurídica. Eran las camisetas de la gente de Ampier, de la Asociación de Productores de Energía Fotovoltaica. Una auténtica marea amarilla, como el sol, que invadió el Paseo de la Castellana. Eran 62.000 familias estafadas por invertir en energías renovables a las que el ministro de Industria, señor Soria, que se sienta en la misma mesa con usted cada viernes en los consejos de ministro, les ha cambiado con su voto favorable las reglas de juego en mitad del partido, presionado por las grandes compañías eléctricas que no quieren que nadie se inmiscuya en su negocio, que lo quieren todo y no quieren repartir ni las migajas del negocio eléctrico. Y por eso les ha reducido las primas por kilovatio, producido drásticamente. Les ha provocado inseguridad jurídica, señor Galladón. Y los ha condenado a perder sus casas, sus inversiones, sus ilusiones. Más injusticias. La semana pasada aparecía una noticia. Y era un indulto que retrata a este gobierno con una claridad cegadora. Indultar a un miembro del cuerpo de la Guardia Civil condenado en sentencia, cuyos hechos probados refieren que no hizo nada para evitar una agresión sexual, que además la grabó en vídeo con su teléfono mientras se reía, mientras se reía, siendo además el hijo de un concejal del Partido Popular, ha provocado la indignación por una parte de muchos de sus propios compañeros de la Guardia Civil, pero sobre todo la indignación de la sociedad, el asco, la náusea. Como ya hizo en su día el indulto a un kamikaze de mi tierra, hoy en prisión, sobre todo gracias a la digna lucha de los familiares de esta víctima. Un kamikaze que estaba representado por un despacho donde trabaja un familiar suyo. ¿Qué quiere que le diga, señor Gallardón? Uno ya no cree en las casualidades. Y no se preocupe, señor ministro, que no le voy a hablar de su familia. Usted tiene toda la razón del mundo y en esto estoy completamente de acuerdo. Hoy y siempre los asuntos familiares se hablan en familia. Los ciudadanos solo piden una cosa, igualdad ante la ley, sea quien sea. Porque tiene muy reciente el incidente protagonizado por su compañera de partido, la señora Esperanza Aguirre, cuando huyó de la policía y esa noche durmió tranquilamente en su casa. Y piensan con razón si ese incidente lo hubiera cometido cualquier ciudadano, cualquier persona normal y corriente. ¿Dónde hubiera dormido esa noche? ¿Hubiera recibido el mismo trato? Se acumulan aquí, en la Cámara, las propuestas formuladas por los distintos grupos para legislar, actualizando y democratizando la normativa del indulto, cuya opacidad y arbitrariedad es diariamente cuestionada por el mismo Poder Judicial. Y todas ellas han sido votadas en contra por su grupo, por el Grupo Popular. Una legislación transparente y restrictiva de los indultos es imprescindible, a la vista del caso Gürtel y la financiación ilegal de su partido bajo investigación judicial que puede traer condenados. Pero la gente percibe, la gente está prácticamente segura, de que gracias al privilegio del Gobierno de otorgar indultos, todos los que robaron para el partido, quedándose para sí los famosos regalos, serán indultados. Ustedes no van a permitir que acaben en la cárcel sus compañeros que lo hicieron por su causa, el partido. Los indultos que debieran utilizarse para los reinsertados, por ejemplo, para aquella madre arrepentida de robar para dar de comer a sus hijos, porque si no se hace así, acaban siendo el instrumento del Gobierno para salvar a los suyos. Ustedes han pervertido la idea del indulto y lo han convertido en puro abuso de poder. Y eso, señor Gallardón, eso ya no es democracia. Forma parte de esta dinámica de privilegios aprobar en tiempo récord, mañana mismo, el aforamiento de don Juan Carlos y su mujer, no sea que alguien les demande. Han decidido dejarlo en manos del Tribunal Supremo, confiando en su composición. De nuevo, cuando hay un clamor para revisar que seamos el país democrático del mundo, con más aforados, más de 10.000, a usted lo que se le ocurre es incrementar el número de aforados. No sea que haya más jueces Castro por ahí en los juzgados de instrucción y don Juan Carlos acabe imputado, como parece que será hoy, como su hija. Es inaudito aforar a un ex cargo. Carece de toda lógica democrática, más allá de la construcción de privilegios y sociedades distintas en las que están los protegidos y el resto. Una persona que deja de ocupar un cargo institucional, ¿por qué ha de tener una situación jurídica de privilegio frente a otro ciudadano si es sospechoso de haber cometido un delito? ¿Dónde queda el principio de igualdad? Pero, ¿qué podemos esperar de un Gobierno que se va a la gloria de impulsar una reforma express de la ley orgánica del Poder Judicial que permite la puesta en libertad de narcotraficantes, entre otros presuntos delincuentes? Un Gobierno que somete la soberanía nacional a intereses de genocidas y asesinos. ¿Se dan cuenta de que si el líder de Boko Haram viniera a España de vacaciones no podríamos hacer absolutamente nada? ¿O puede que sí? ¿Puede que nos hiciéramos un selfie con un cartelito entre las manos como hizo su compañera Cospedal? Por sus actos les conoceremos los narcotraficantes a la calle y los tuiteros a la cárcel. Y lo peor es que cuando otros han recibido amenazas por Twitter o por correo electrónico no se ha hecho absolutamente nada. Cuando diputados de mi grupo, del Grupo Compromís, en el Parlamento valenciano fueron amenazados de muerte y aún están esperando que se detenga a la gente. O cuando la gente ejerce su libertad de expresión entonces se movilizan y sí que buscan a la gente para detenerla. De nuevo, la desigualdad a la hora de aplicar las leyes. Gobiernan para los suyos. Su cruzada contra las libertades ha incluido la detención de sindicalistas utilizando a la Fiscalía como ariete del Gobierno pidiendo años y años de cárcel. ¿Qué pretenden? ¿Llenar las cárceles saturadas ya de sindicalistas y tratarlos como delincuentes por defender los derechos de los trabajadores? La coordinación del Ministerio de Justicia y el de Interior para perseguir las protestas, el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad ideológica, es una muestra de lo que su Gobierno representa. Una triste vuelta al pasado represivo guiada por la nostalgia de los posfranquistas. Yo les escucho con muchísima educación cuando hablan ustedes. Nunca hago ningún comentario y espero que tengan el mismo trato conmigo. Muchas gracias. Yo también me he sentido insultado muchas veces ahí arriba y me he callado. Es una muestra de lo que su Gobierno representa. Retuitar una llamada a la protesta será delito y la resistencia pasiva será delito. Entrar en una sucursal bancaria para protestar porque te han robado los ahorros de toda la vida también será delito, pero que el presidente o los consejeros de la Caja se peguen la vida padre con parte del botín conseguido no lo serán. Ustedes están criminalizando las protestas ciudadanas mientras indultan a los corruptos o a los indignos. Es un código penal represivo escrito por un Gobierno que parece que le tenga miedo a la gente. Ustedes persiguen la protesta pacífica desde ambos ministerios. ¿Por cuánto han multiplicado el número de sanciones por haber asistido a manifestaciones? ¿Cuántas multas de 300 euros han puesto? Han perseguido incluso a los menores de edad. Chavales que se acercaron a preguntar en comisaría y acababan detenidos, por ejemplo, en la primavera valenciana. Persiguen al discrepante, al que envía mensajes o tuites, al indignado, al que rodea al Congreso de manera pacífica. Y usted, desde su ministerio, lejos de buscar soluciones, solo propone reformas legales que soliviantan al sector y a los ciudadanos. Usted está legislando en contra de la gente, en contra de su acceso a la justicia con unas tasas abusivas que pretenden alejar la justicia de la ciudadanía, instaurando la cadena perpetua, criminalizando las protestas, alejando la justicia de la gente con la reforma de la ley orgánica, tal y como han denunciado en un comunicado conjunto las asociaciones judiciales, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente. Y encima, dificultando y retrasando la persecución de los delitos de corrupción. Las líneas de su ministerio forman parte de esa visión retrógrada de la vida que representa su propuesta de reforma del derecho a decidir de la mujer sobre su maternidad. Una reforma tan innecesaria e impopular que tiene que cuadrar su tramitación para dejarla de cualquier cita electoral. Una nueva ley contra la gente, contra las mujeres y su libertad. Señor Gallardón, sus reformas generan rechazo y no se atreven ni a reivindicarlas porque no gustan incluso ni a sus propios votantes. Todo forma parte de un gobierno que, en definitiva, gobierna para los suyos y que a menudo ni siquiera son sus votantes. Porque ¿a quién beneficia toda esta pérdida de derechos y libertades? Piénselo, señor ministro. Piénselo. Porque un buen ministro de justicia no debería consentir estas injusticias. Usted, señor Gallardón, a mi juicio, hace tiempo que dejó de ser un buen ministro de justicia. Y eso que yo le concedía el beneficio de la duda. Y no porque lo diga yo, que en definitiva no soy nadie. Lo dicen las encuestas del CIS, la gente normal y corriente que le otorga el dudoso privilegio de ser el cuarto ministro peor valorado. Señor Gallardón, acabo y le pido que recuerde a Martin Luther King. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquiera. Muchas gracias, señora presidenta. Seguramente no tendré tantos aplausos aquí, pero seguramente en otros sitios sí que me estarán felicitando por lo que lo he dicho. Porque, vamos a ver, señor ministro, ha hablado usted de reiteración, de que yo he repetido muchas veces a una cosa. Si alguien reitera las cosas es este Gobierno. Nos están anunciando que estamos saliendo de la crisis desde que llegué yo a este Parlamento. Desde que ustedes se hicieron cargo del Gobierno. Habla usted de profecía cumplida. Profecía cumplida y que estoy anunciando cosas. Yo solo veo una cosa. Los narcotraficantes están saliendo a la calle. Lo veo yo y lo ve la gente. Eso sí que es una profecía cumplida. Se lo dijimos aquí, pasará eso. Se lo dijeron sus propios compañeros. Y está pasando. Están saliendo a la calle. Eso es una profecía cumplida. Y habla usted de interés electoral. El mismo que tienen ustedes ocultando la ley del aborto y no presentándola y alargándola. Y presentándola, pues a lo mejor esta semana que han pasado las elecciones. ¿Por qué no se la han dejado presentar antes? ¿Por qué no se ha seguido con esa ley toda la rapidez que se han seguido con otras leyes? ¿Por qué ha estado ahí sin salir? En un mes ha abdicado un rey. Han reformado una ley y mañana la reformarán otra. Con el aborto llevamos cuánto tiempo, señor Gallardón. Y me habla usted a mí de intereses electorales. En fin. Ha hablado usted de la justicia universal y de los países europeos. Y me ha referido muchos países donde se aplica. En cambio, no me ha explicado esos mismos países que no tienen tantos aforados. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza en un sentido ese ejemplo y en el otro no lo utiliza? Y le respondo a lo último que me ha dicho. Usted habla y ha hablado, como frecuentemente hace el Partido Popular, diciendo quién reformó el indulto y quién lo hizo. Vale, lo hicieron, quién lo hicieron. Pero yo no le estoy diciendo ni preguntando por quién hizo esa reforma del indulto. Yo lo que le estoy diciendo es cómo se aplica. Y cómo se aplica es lo que estoy criticando. No quién la hizo ni quién dejó de hacerla. Yo le insisto, señor ministro. Yo digo a quienes benefician y a quienes perjudican sus decisiones. Y yo veo que las decisiones, aunque me llame demagogo, aunque me llame lo que usted quiera, yo veo que sus decisiones, las decisiones que se están tomando desde el ministerio, están perjudicando a los ciudadanos, a la gente más humilde que tiene que pagar por acceder a la justicia, a los indignados, a los que protestan. Y está beneficiando a otra gente, sobre todo a los más poderosos, a los que se pueden pagar la justicia, a los que se pueden pagar el poderse ir a abortar a otros países, a los narcotraficantes que han salido a la calle. En definitiva, a otra gente. A gente que a veces sale en las páginas de Lola. Y luego, cuando usted está hablando, en definitiva, del aforamiento, ustedes quieren hacer un aforamiento ahora a Juan Carlos y a Sofía con una reforma express. Y las prisas es lo que nos hace pensar mal. Llámenos desconfiados, llámenos lo que quiera. Pero, en definitiva, estas prisas no van a ninguna parte. Se va a hacer una reforma y se va a hacer con una de las señas de identidad de este Gobierno. Por real decreto, con lectura única y tramitación express. Como se han hecho tantas y tantas cosas en este Parlamento en estos dos años y medio. Y, en definitiva, yo creo que están convirtiendo el Parlamento en un lugar donde a veces parece que no tengamos demasiada cabida la gente de la oposición. Porque muchas veces se está negando el debate, se está negando la reflexión, el sosiego, el diálogo. En definitiva, lo que tiene que hacer la función de un Parlamento. A cabo, señor ministro, yo creo que cumplo con mi obligación, como diputada de Compromís, como miembro de la oposición, al interpelarle con las decisiones que está usted tomando en su ministerio y que yo considero que no benefician al conjunto de la ciudadanía, al bien común. Y, por eso, yo, humildemente, le pido que usted reflexione y que intente también cumplir con las suyas. Que tenga presente esa máxima de Martin Luther King y que gobierne también para la gente corriente. Muchas gracias, señor presidente. Y muchas gracias, señor ministro.